Vamos a ver, tenemos Bayonetta contra Palutena, Grand Final del Roll Dynasty, Riddell contra Piticla, Bayonetta contra Palutena, duelo de mujeres, ganará la santa o ganará la bruja, no lo sabemos, pero el tiempo lo dirá, recordemos que Riddell ha ganado antes a Piticla, en este macho también. Seguro, 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 no, pero no ha sacado Fox ninguna, o sea, ha ido full Palutena contra Riddell, no sé si está, a lo mejor, querrá sacar Fox después, si pierde, puede ser, puede ser, de momento está intentando comprar Lutena y de momento tiene la ventaja de 20%, bien, bien, guau, guau, type, hay Piticla, hay Piticla de Riddell, Tiene que meter un Vaker, buen grab, y, mete luego el escudo a Piticla, ventaja considerable para Piticla, Fidel tiene que trabajar, se va a tener que trabajar duro, Aquí está el F-throw de Piticla, ahí no tiene como con el de F-throw, porque se le va muy, muy lejos, ¿ves? Vamos a ver, 129 a 69. De momento, ventaja para Piticla, pero es que Bayonetta se lo puede llevar con un Wittstein, por ejemplo. Oh, el Vaker, el Vaker, recordamos que el Vaker de Palutena es un ataque, digamos, de prioridad absoluta. Sí, sí. ¡Ay, tenemos el útil! ¡El útil y se lo cargas! Madre mía, explicamos cómo va esa prioridad absoluta, significa que no puede perder contra nada, realmente, mientras está, mientras no la animación del escudo, no puede perder contra nada, es, Igual, igual que pasa con el dash attack, es un escudo que le protege a ella, no tiene hurtbox, ¿entiendes? Entonces, te va a dar... ¡Oh! Cuida con el Nair. Cuando se haga la animación, sí que puedes darle, obviamente. Ahí le pega... Pónelo aquí, Nair, y Vaker, por parte de Riddel. A ver, dash attack. ¡Oh! Buen Nair, y la batalla se balancea 0-0. Ahí están los combos de Viticla. Bueno, intenta un jab para intentar otro grab, ¿eh? A ver. ¡Ojo! Eso se lo dicen a nuestros realizadores, ¿eh? Sí, pero ya está puesto, al menos ahora. Sí, ahora sí, ahora sí. A ver. Hemos leído, Andrés, en fin. La ha remontado, la ha remontado muy bien, en la partida, eh, a Viticla. Sí, sí, Viticla está... ¡Está aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¡No puede llevar! ¡No puede llevar! ¡Se lo lleva! ¡El atraco! Side B, side B, A, B y Nair. Y... Y... Y luego, cuando baja, cuando baja, sigue haciendo un Nair, como bailando, en plan... En plan... ¡Me lo he cargado! ¡El espiral, el espiral! ¡Me lo he cargado! ¡Eso es el U-Wire! ¿El espiral es el Nair? No, es lo que digo, el Nair. El U-Wire. No, el U-Wire es así. Es más horizontal, más vertical, ¿no? Vertical. Y lo mata... No sé con lo que lo ha matado. No sé con lo que lo ha matado. Están fuera, con el U-Wire, quizá. Pero luego, baja con un Nair, como... Sí, sí. Como... ¡Un atón, un atón! ¡Una aérea! ¡Es una atón de aérea! Y sigue con Palutena, ¿eh? Por cierto, si gana Riddell este torneo, habrá ganado todos los Naciones a los que ha ido. ¿Data? El Tenservulmic 1, el Sonic Boom, al T2 no fue. ¿Este sería? Ah, pero... ¡Oh! Madre mía. Pero no ganó el Denchanguin, por ejemplo. Ahora, a ver, actuales. Está muerto, está muertísimo. ¡Oh! ¡Qué intenta, pero qué intenta! ¡Lo ha conseguido! Estaba muerto con... Estaba intentando darlo el espectáculo, ¿eh? ¡Espectáculo! ¡Es una gran final! ¡No de ese espectáculo! ¡Mátala! ¡Ahí está! ¡Uh, mía! Ahora, esto le va... Esto le puede pagar... Le puede costar caro a... A Riddell, ¿eh? Palutena tiene muchas raids. Ahí, a B. Side-P, que no conecta, Pero sí conecta al Nair. Haga las pistolas, Pero no con... Dispara finalmente. Y ahí... ¡Uf! Ha evitado Stusmasch con un ROLL. Haciendo... ROLL. ¡Oh! ¡TEC! El TEC grita al público. ¡Oh, Dios mío! ¡Un Bad Within! Y ahí, de nuevo... ¡Otro Nair! Vamos a ver por qué... ¡Oh, no! ¡Llega, Piticla! ¡Madre mía! Eso está muy difícil para Piticla, ¿eh? Ahora mismo... 516... A 10... Vamos a tener que... Reflectar... ¡Que da igual! ¿Has fijado? La otra bala para la bala. Todo no le da... ¡Bad Within otra vez! ¡No tiene combo! ¡Oh! ¡Un Packer de Piticla se lo lleva! Y le ven a la partida 17-0. ¡Espera ahora! El buscando... ¡Oh! Ahí están los combos... ¡Jap de Palutena! ¡Ber! ¡Uh! Tome Sainte para bailar un poco alrededor de Palutena sin conectar nada... ¡Pero! Haciendo la presión... ¡Buen Grab! ¡Busca a la Per! ¡No consigo conectar! ¡Cuántas atacamos de Piticla! ¡Biticla! ¡Madre mía! ¡El castigo de Fires! ¡Ahí! ¡El Zalnair! ¡Y a Riddle ahí se equivoca! ¡A ver! ¡Intenta bajar! ¡Uh! ¡Baja bien con un Nari! ¡Y conecta! ¡Y Piticla le da ahora con un Packer! ¡Riddle tiene que volver! ¡Pero Piticla intenta conectar una! ¡No! ¡Conecta! ¡Riddle vuelve y encima castiga! ¡Así que vamos a ver! ¡Porque ahora mismo la ventaja es de Palutena! ¡Pero el momentum quizá es de Riddle! ¡Buen! ¡El momentum es de Riddle completamente! ¡Ojo aquí! ¡Y 90%! ¡51% para Piticla! ¡Parece que Piticla está remontando la situación! ¡Tiene 103 a Palutena! ¡Puede matarla! ¡Con una Per! ¡O con un Packer quizá! ¡Según la posición de la batalla! ¡Vamos a ver el combo! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Ya ha fallado el input quizá! ¡No ha conseguido conectarlo! ¡Ya ha fallado el input quizá! ¡Quizá que iría a 1 a 1! Yo creo que quería hacerlo tan rápido para evitar el Bad Within que era salido el... ¡El 2x! ¡Oye! ¡Se lo va a llevar esto! ¡Sí! ¡Se lo va a llevar! ¡Y a Zed Town! ¡1 a 1! Es que... ¡No sé hasta qué punto es true realmente ese combo! Porque antes ha sido Bad Within ¿Te acuerdas del Don't Throw a Wild? Siempre ha sido Bad Within Y ahora ha sido True ¡Sobrevive! No sé si es que tiene alguna ventana ahí de frente Igual la ventana es muy crítica Sí, puede ser Que Redel no haya hecho spamear suficiente No lo sé Pero 1 a 1... Ya veremos ¿Qué? Vamos a ver ¡1 a 1! ¡No me vas más! Me estás bebiendo tú más que yo realmente Ya Ya Porque quedan 3 Son las 3 para mí ¿Te has bebido todas esas ahí? Sí No he bebido 3 botellas el tipo 4, no 4 Ah, bueno, vale Mejor me lo pones 4 y medio Tengo mucha agua Ahí está Redel Los humos de Redel ahora ¡Ojo! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto es Bayoneta, chaval Bienvenido al 2015 Aunque estamos en el 2017 Pero bueno, salió en el 2015 ¿Esto pasa en América también o no? ¿Esto de América? Continuamente Lo sé, lo sé Un espectáculo, vamos He hecho algo más Vale Seguida lo he solucionado 89 a 38 Ventaja para Redel Ahí está el combo de Backair Sobre todo cuidado con los Quick Time ahora Porque está a porcentaje de muerte para Lutena ¡Wow! Muy buen combo Guardar de Piticla ahí Este combo me ha gustado mucho, la verdad Ahí tenemos ¡Oh! Side B Y Side B al escudo ¡Oh! ¡Dos smashes de Piticla! Pero, pero ¿Por qué Piticla carga smashes así? ¡Carga smashes y da! ¡Da igual! Y mi pregunta es ¿Por qué dan? ¿Y por qué funciona? ¡Es magia! ¡Es magia! ¡Ojo! Es que ha funcionado contra Robo Ha funcionado contra Riddel ¡Oh! ¡Oh! Creo que no es tan bueno el counter para el reflector Para parar los disparos de Bayon Es counter, tiene reflector, es counter Es counter, tiene reflector Correcto Vamos a ver, ahí tenemos ¡Madre mía! Piticla está jugando ¡Fuelta follow-up por parte de Piticla! Está jugando maravillosamente Sí, sí, sí A pesar de ese Smash un poco random Pero le ha dado Aquí, cuidado con este combo Vamos a ver, vamos a ver Porque se lo lleva Se lo lleva a 1, 2, 3 de porcentaje Con side B, side B, up, 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 no sé qué Side B, side B, up, 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 up No sé qué estoy haciendo Pero te mato Bueno, es broma Él sabe perfectamente lo que está haciendo No, no, Riddel Desde luego que contra ¡Aaah! ¡What! ¡Dios mío! Que se lleva de nuevo El Usmash en el borde ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Dentro! Madre mía, Piticla Pero Vale, es que hace increíble ¡Ojo! Madre mía Como le cuelo un combo de Fire de esos Vamos, vamos Tu casteo, tu hijo Vengan otros Madre mía Es que No sé quién va a ganar ¿Sabes? No, no, no La verdad es que está Bastante Aunque esté así Puede ganar Bayo Está muy abierta la partida Está muy abierta ¡Cuida, cuida, cuida, cuida! ¡Cuida, cuida, cuida! ¡Brop! ¡Oh! ¡Bad Whiffin otra vez! ¡El Bad Whiffin! ¡Oh! ¡Y ahora no! ¡Le pega con el Baker! ¡Cero lleva! La victoria es para Valentina ¿Qué haces, Barnard? ¿Has ido tu móvil? Pero bueno ¿Qué está pasando? ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Cambiado el caster! ¡Exijo otro caster! ¡Hey! ¡Exijo otro caster! Tranquilo, eh Señor Rivera Tranquilícese Tranquilo Mantén la calma ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Reflect! 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 ¡Arriba! ¡Oh! ¡El main game! ¡Reflect! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven normal! ¡No os caes el mago! ¡Tiro el freír al espárragos! ¡Ojo aquí, eh! ¡Vamos a ver! ¡Oh! 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 ¡Qué, qué, qué! ¡Oh ya! ¡Ahí ha fallado un poco Riddell! ¡Ha fallado, ha fallado! Aunque, ha fallado, pero da igual, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Uy, buena! ¡Ahí ha fallado, madre de Piticla! ¡Ay, dos más! ¡Madre mía! ¡Ups! ¡Riddell, agarra bien a Piticla! ¡Hace throw! Es que esto es muy guay, porque ganará al mal, lo ganará al bien. ¡Balutena se supone que es el bien y Bayonet al mal! ¡A ver! ¡Es bueno interesante! Bueno. A ver, Bayonet es una bruja, Bayonet es una diosa... ¡Oh, está guante! Pero, ¿quién es más buena persona, Piticla o Riddell? ¡Pues eso ya no lo sé! ¡A mí, ninguno me lo parece! ¡Bien da... buen da... buen da... A Grab, busca al Baker, no conecta, Riddell puede volver sin problemas. Mite un Grab, F, throw hacia adelante. ¡Uy! ¡Vamos a ver el follow up! ¡Oh! Lo evita bien Riddell. Lo manda hacia arriba. ¡Vamos a ver, busca al Knight! ¡Bus! Knight, usted para algo. ¡Oh! Baker sobrevive todavía Riddell. Vamos a ver si puede volver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Expulsado del club! ¡Hacker de Riddell! ¡Va a snipear! ¡O de... ¡Sides B! ¡Joder, ya! Intenta snipear de nuevo, pero la finta de Piticla está on point. ¡Oh! ¡Ahí he intentado, ahí un intento de combo! ¡Oh! ¡Ahí está, eh! ¡Las castañuelas a White! ¡Buena, tilda! ¡White! ¡Castañuelas la llamas, me gusta! ¡El útil, el útil! ¡Estaba como una castañuela! ¿Ves eso? A partir de ahora se llama castañuelas, me gusta. ¡Sí, sí! Son nombres que les pone Rao. Rao es bastante bueno para poner nombres a las cosas. Como los puños de África. ¡Güen! ¡Ojo! ¡Side B! ¡Vale, mira, la riga! ¡Wow! ¡Qué está pasando! ¡Side B! ¡Api, que no entra! ¡Dire! ¡Y! ¡Wow, el Dire! ¡Nire! ¡Vamos a ver! ¡Porque carga la pista! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo mata hacia abajo! ¡Y! ¡Picicla que no pueda volver! ¡Madre mía! ¡Bayoneta que la han mandado totalmente hacia abajo de un todo! ¡Bayoneta! ¡Que Bayoneta puede bajar hasta ahí y luego volver! ¡Porque claro! ¡Cuando tú te caes con Nire! ¡Upe! ¡Tanto! ¡Upe! ¡Y claro, llegas! ¿Cómo no va a llegar? ¡No, hombre, dime! Encima tiene el side B también. ¡Tú no sabes cómo lucir a Bayoneta! ¡Sí, sí! ¡Hace! ¡Y te mata! ¡Lo tengo perfectamente claro! ¡No, Bernardo está flipando! ¡Claro! ¡Porque él no ha casteado Bayoneta! Bueno, sí. ¡No! ¡Casteaste Bayoneta! ¡Frepatch! La famosa partida de 20 segundos, ¿no? ¡Claro! Yo, de hecho, el primer torneo que ganó Riddel con Bayoneta estaba yo casteando. ¡Sí, sí! Con Nemo. Sí, sí, ¿verdad? Vamos a ver. ¡Empieza la que puede ser la última partida del torneo! O la última del set si ganas en Piticla. Vamos a ver cuál de los dos se lleva. Esta partida es muy importante. ¡Bum! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ey! Side B y Cargo... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto Piticla! Muy bien, muy bien, me he hecho por parte de Piticla. Pero Riddel, la verdad, es que ha dado un espectáculo bastante. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuántos fights han sido hechos? ¿Cuatro? No, tres, ¿no? Cuatro por lo menos, sí. Vamos a ver. ¡Buen Vaker por parte de Riddel! 90, 57, Piticla que vuelve directamente al borde. ¡Y jump, attack! ¡A Graff! ¡Y intenta el follow up! Pero Bad Within, Caillera, se pone debajo. Le pega con un Aper, otro Aper, dos Side B y alguna cosa más. No sé, no sé qué más. Side B, Nair, vamos a ver qué más puede hacer. ¡Riddel, Borja! ¡Oh, ahí está! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva! Ahora mismo Piticla tiene que remontar, tiene que intentar aguantar este porcentaje bajo y hacer el KO pronto. Vamos a ver si puede hacer uno de sus combos de Graff a Aper y llevarse... ¡Ahí todavía aquí tenemos un space en el borde! Mirad con esto porque Piticla va a intentar, de alguna forma, llevarse ese stock. ¡Ahí están los combos de Riddel! ¡Oh, Dios mío! Su combo ha encadenado al menos siete golpes. ¡Otro side, otro combo! ¡Vamos a ver qué se lo lleva! ¡No! Consigue Piticla landear, volver al escenario y ahora va a intentar hacer el Graff. Lo hace totalmente al aire. ¡Oh, un jump, Graff! ¡Y aquí tenemos! ¡Oh! Pero conecta igualmente el Aper. No mata por muy, muy poco. Es que la ha enviado al otro lado. ¡Sí, no le da la 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 la! ¡Vamos a ver qué se lo lleva! ¡Y Riddel! ¡Y Riddel! ¡Y Riddel Pera se lo lleva! ¡Riddel gama el tron, tira así! ¡Riddel, el maestro de los nacionales! ¡Fraudean los Pixels! ¡Fraudean los Afterlife!